Hola, mi amor. Lo suelo tener cuidado con tus éxos de los ciudadanos. Yo que te quiero interesar de decirles que el presidente de la cooperación de la cooperación es como la cooperación. Si, si nos gusta, te quiero interesar de decirles que te quiero participar en este��enfance. de esta manera que no se han acercado a la tarea de los hombres, ni los que han hecho, y ya están en la tierra. Y en la tierra, el pueblo de los hombres, los que han hecho, la tierra de los hombres, los que han hecho, los que han hecho, los que han hecho, los que han hecho, La frutita es un parante de la fewas de dos montado por el plantillo. Y la frutita es un parante de los dos montados. En la frutita del plantillo, azúcar, y en el mar. En la frutita de los dos montados, el mar, y lo saco. y en el caso de los niños los que se han estado en la zona, los niños no tienen nada. Los niños se han estado en el mundo, los niños se han hecho guau, los niños se han hecho guau, los niños se han hecho guau, los niños se han hecho guau. de la ciudad de Guadalajara. Napiz. Mairak. Borech kamatatak. Mairak. Lim. Mairak. Zimanirak. Tanim irak. Tanim irakambeka masakasun. Irako erangu ursung. Tanipurambe. Jotak. Kuskak. Kanen. Sanhatan. Indektani perawandakwe. Januraz. Inakus. Wandakwe. Inakus. Mambekura. Kwarbikwe. Suharak. Hinten. Inakon. Nanachibere. Inte. Inkanwekak. Borech. Makurakun. Nariak. Inzutarimeerak. Borech. Inzutarimeerak. Warokutarak. Inzutarimeer. Etuk. Uran. Buenas tardes, queridos amigos, amigas, no, donde andan, que andan haciendo. Hoy quiero platicarles algo sobre los clasificadores numerales en la lengua purépecha. Tenemos tres clasificadores numerales dependiendo de la dimensión del objeto. Tenemos el clasificador Ichakwa, que se refiere a una dimensión en donde solamente vemos la altura o lo largo. Maichakwa. Maichakwa, kararatak. Maichakwa, quiere decir que es un objeto largo. Tenemos el otro clasificador que es Echukwa. La Echukwa, en la Echukwa tomamos dos rasgos del objeto. Tomamos lo ancho y la altura. Maichuk. Maichuk. De la hoja, Maichukchkuli. En una hoja blanca, Maichukchurang. El tercer clasificador sería Irakwa Este clasificador toma en cuenta lo tridimensional Los objetos tridimensionales como por ejemplo Este objeto Mayraq, Napish Tenemos una lima en forma esférica Mayraq, Lima Tenemos una ollita, Mayraq Porich Kamatataku Aquí vemos la altura, la anchura y la profundidad del objeto En lo tridimensional, en el clasificador tridimensional Muchas gracias amigos y seguiremos compartiendo más videos